La gran parada dominicana del Bronx, el escenario perfecto para que partidos políticos y aspirantes a diversos cargos aprovecharan el escenario para dar a conocer sus propuestas. Por un lado, aspirantes a diputados de la fuerza del pueblo se dejaron sentir, gritando a viva voz, sus intenciones de querer representar a los dominicanos en ultramar. Estoy contento y agradecido a esta multitud que ha venido a darme apoyo, esa masa que está ahí, que siempre nos ha apoyado. Y esto demuestra que Noruega está en el primer lugar, el sentimiento de todos los dominicanos residentes en el interior de esta institución. Así es, estamos aquí celebrando la dominicanidad con nuestra comunidad del exterior aquí en el Bronx, New York. Estamos aquí felices porque los dominicanos dicen presente de toda el área triestatal. Así que estamos aquí diciendo presente con la fuerza del pueblo, Amiri Pérez, diputada. Por otro lado, el Partido Demócrata Institucional, PDI, Yomare Polanco, quien no solo recibe el respaldo de los dominicanos de la circunscripción número uno, sino de otros dirigentes políticos que, aunque no sean del suyo, sí apoyan sus aspiraciones y aprovecharon este medio para hacerlo oficial. Pero qué alegría, qué agravía la dominicanidad en pie, señores, lo que necesitamos. Repruebo Dominicana primero, Repruebo Dominicana segundo y Repruebo Dominicana siempre. Que vivan los dominicanos de aquí y de allá, que vivan las amparadas dominicanas del Bronx. Felicidades a todos y sigamos trabajando por el bien de nuestra comunidad, de nuestra patria y de toda la gente que dejamos allá que lo necesitan. Que vivamos los dominicanos de aquí y de allá, bendecidos. ¿Cómo van sus aspiraciones? Ganado con Dios. Dios es que nos lleva. Dios nos llevó desde el primer momento que queremos servirle a la gente, servirle a la gente en el macro espectro, no desde el micro como lo hacemos, porque siempre hemos ayudado, pero queremos hacerlo desde el funcionario del gobierno para que los presupuestos de salud, de educación, de los envejecientes, de los empresarios lleguen donde tengan que llegar y que lleguen a la diáspora también. Eso es todo. Nosotros aquí estamos para servir, no para servirnos. Aquí me encuentro con nuestro hermano y amigo, diputado de Ultramar, y de verdad que es una gran persona y a quien nosotros estamos apoyando públicamente al gran doctor Yomar Polanco para diputado de Ultramar. Nosotros públicamente lo hicimos y seguimos trabajando para apoyar a Yomar Polanco para que sea un diputado de verdad. Yo quiero decirle que Rafael Paulino, uno de los líderes mayores que tenemos aquí, político comunitario del PRM y de todos los políticos que estamos aquí, es un hombre de trayectoria, de honor, y yo no tengo con qué pagarle a Dios sus palabras. Paulino, por hombre como tú, hay hombre como yo. Gracias, gracias. También dirigentes, diputados y aspirantes a cargos del Partido Revolucionario Moderno estuvieron presentes en este evento anual que se realiza en el condado del Bronx, que no solo enarbolaron la bandera dominicana, sonó de cada una de las diferentes plataformas políticas que allí se dieron cita. Contentos, felices de poder compartir con todos los dominicanos aquí. Aquí se siente lo que es la dominicanidad. Que viva la República Dominicana, de verdad, contentos, felices. Vanessa Vázquez, América al Día.